La cárcel Segovia Centro de Creación inaugura hoy una exposición propuesta por precisamente la Asociación de Fotógrafos Segovianos por Segovia Foto. Después nos contarán un poco en qué consiste precisamente este encuentro que hemos querido dedicar a Cuba. Hay un país que de pronto se convierte en protagonista de lo que va a pasar durante estos días en la cárcel, en las galerías de la cárcel. Que representa su obra visual, es un extraordinario fotógrafo que ha combinado su obra con la literatura y con la música. Cristóbal Halter ha sido un referente a través de la ópera Don Quijote, en connotaciones es su obra. Y hoy es un honor estar aquí con todos vosotros para rememorar las obras de un hombre, de un artista, que se atisba en los ecos del hombre, en los ecos de cómo ver el mundo de un modo diferente y cómo ver una ciudad también y una connotación de un pueblo de un modo diferente. Hoy es un buen día. Siempre me agrada hablar y presentar Habana. Es uno de los trabajos más reconfortantes de mi recorrido, por su significado, por los buenos recuerdos, por ser el último trabajo realizado en fotografía analógica, siempre a partir de que el mundo fue digital todo cambió y todo se hizo un poco más frío. Bien, pues este es de los últimos trabajos. Por decenas de cosas, Habana siempre es algo especial. Primero, he de confesar, sería injusto no dar las gracias a todos los que estáis aquí, y he de confesar que siento una satisfacción y una sensación singular por exponer aquí, en este espacio tan particular. Una fotografía no es una pintura, ni un poema, ni una sintonía, ni un baile. No es solo una imagen bonita, no es un ejercicio de contorsionismo, ni de calidad perfecta de copiado. Personalmente, pienso que se trata, ante todo, de un placer físico que experimento muy raras veces, en realidad, frente a ciertas imágenes, cuando ocurre un milagro gracias al cual todo se convierte en pura armonía, desde la imagen que quería manifestar a otros y a mí mismo, hasta los instrumentos usados para obtener el resultado final. Calidad plástica, coordinación de las formas, saturación de la luz, elección del momento. Las buenas fotografías son muy paradójicas y escapan a cualquier definición, pero todas tienen un punto en común. La emoción que suscitan va más allá de la imagen que representan. Calidad plástica.